...que se hicieron en este popular sector San Martín. Vamos a ver, señor director, las imágenes. Ya hay personas que están detenidas para fines de investigación sobre... Señores, dos días, eso parece una lluvia de meteoritos. Ahí vemos las imágenes de la policía, la DICAN y todos los organismos de la Policía Nacional. Eso es en el populoso sector San Martín, en la ciudad de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Me gustaría, señor director, unas imágenes que nos enviaron de un video aficionado que está en oscura. Está en oscura, pero se escuchan los disparos, las descargas de armas de fuego. Si me lo puede colocar, señor director, y también de las personas que han sido ya detenidas en este operativo que usted está viendo. Eso fue en el día de hoy, temprano. Ok, me dice el director que no lo tiene, pero vamos a ver. Hay incluso un vehículo, eso fue ayer, unas imágenes de un vehículo que fue tiroteado. Y vamos a ver si encuentro... Ok, al final, señor director, hay unas personas... Mira, ahí estamos viendo este vehículo, eso fue anoche, antes de anoche. Porque recuerden que dos días, ahí vemos el vehículo con varios impactos de bala. El vehículo Toyota Canry, ahí está la placa y todo, señores. Zona de guerra, zona de guerra, sector San Martín. Vamos a ver entonces las personas que han sido detenidas, señor director, por este hecho. En el día de hoy, la mañana de hoy, qué bueno que la policía, y ahí felicito al general Senas Rojas, por la efectividad de inmediatamente investigar y apreciar a las personas que supuestamente están involucradas en este tiroteo. Vamos a ver, señor director, si tenemos esas imágenes de los jóvenes que están ya detenidos para ser procesados. Ahí está. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tienes tú que decirme? No sé qué decir contra esto. Ahí sabrán ellos que tienen contra mí, porque tengo ellos. Hoy en día, a mí me dicen algo y nunca han hecho nada. Y la presión mismo me van a dar contra mí. Pero tranquilo, que yo tengo que probar muchas cosas. Vamos a ver qué va a pasar de aquí. ¿Qué te entiendes entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé lo que yo quiero en un mío y vamos a ver lo que voy a pasar de aquí para allá. Bueno. A ver, ahí es el sobrino mío y está ahí el teléfono a la fuerza. Los de ahí donde te mandé llamar, no quisieron que fueran fijoita ni nada, y me gustan como un perro de una vez. Esto va para largo esto. Ahí escuchamos uno de los detenidos sospechosos de participar en este tiroteo. Hay varios detenidos. Vamos a escuchar las demás declaraciones. Ya están detenidos. Trabajo efectivo del general Senas Rojas y la policía de la División Nordeste de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Vamos a escuchar. Miguel, vamos a cerrar esto. En mi casa dormiendo y me iba para mi trabajo y me posaron, ni me preguntaron, ni nada, que qué es lo que pasa. Nada, me llevaron de mi casa y yo me iba a levantar y a trabajar. Yo no sé qué día fue lo que pasó. Bueno, una situación difícil. Ojalá que los moradores del sector popular de San Francisco de Macorís, del sector San Martín, pero la parte baja ya que colinda con el otro sector que es Rabo y Chivo, lo divide la famosa Cañada. Es lamentable que la juventud siga tratando de buscar un bienestar económico en este tipo de negocios ilícitos, el bajo mundo del narcotráfico. Yo espero que sean los que tienen que haber sido apresados por la policía y que estos jóvenes entiendan de que la vida no se puede llevar así. Gracias a Dios, hasta ahora no se han reportado ningún muerto. Sí me dicen que hay algunas personas heridas. Hay que ver las investigaciones hasta dónde terminen por parte de la policía. Ojalá que, bueno, el general Sena Rojas no ha muy dado aclaraciones, pero Xiomara, si está viendo nuestro espacio, ojalá que nos llame y nos diga cuántas personas han sido procesadas. No sé si tenemos más imágenes, señor director, de este caso. Sí, vamos a escuchar, señor director. Estamos haciendo la entrega aquí al comandante, el joven Pattinson Mendoza, el cual la indiquirio andaba buscando por robo de motocicleta, donde sí tenía algunos videos. El joven dice que no es él, por lo cual él se presentó a mi casa, ya que le andaban buscando. Hoy lo presentamos aquí ante la comandancia para fines de investigaciones, lo cual, el joven está bien íntegramente físico, no tiene ningún golpe, no tiene ninguna situación, como tú puedes ver, ese joven que ha sido acusado y ha tenido algunas situaciones, pero esperando que la justicia actúe de la forma correspondiente y decirle al joven aquí que nada, que está en buenas manos, que su integridad física y todo será respetada y que todo va a salir bien. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan de su nombre Menoso. ¿De qué te acusan? Yo no sé, simplemente me están a ver aquí con un video ahí, yo tenía tres meses atrás que me soltaron, que también tenía un video que los muchachos lo agarraron hace una semana y pico, que lo agarraron, es que hizo esa vaina que salió en el video con una pasola, te decían tres meses atrás que era yo ahora, simplemente a otro video, pero la otra vez aquí la gente, tú ves, pero yo iba a la paz a ver como son, porque yo no sabía nada, 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 porque la cosa que hace es la... Bueno, miren, este joven no tiene nada que ver con el tiroteo, pero pasamos a la noticia porque se acaba de entregar en el día de hoy este joven acusado de supuestamente robo. Vamos a esperar, señores, qué lamentable ver esta juventud. Ayer en el discurso, no, en el encuentro que hizo el presidente con varios sectores, hablaba muchas cosas positivas, pero una cosa es lo que se hable, lo que se presente, y otra es la realidad que se está viviendo en los diferentes sectores populares de la República Dominicana. Nosotros tenemos la esperanza, apenas este gobierno lleva 90 días, muchas cosas interesantes, incluso podemos dar testimonio de las obras que se anunciaron en la provincia de Duarte, ayer los ratificó el presidente, más de 2.000 millones de pesos, entre ellos la reconstrucción o la terminación, mejor dicho, del Hospital Regional San Vicente de Paúl, el tema de Bellas Artes, el tema de la circunvalación, y entre otras obras. Y no escuché, y ojalá algunos de los miembros, o el senador, bueno, el mismo senador Franklin Romero, ha estado conversando con nosotros sobre el tema de la, por lo menos la reparación del callejón San Francisco Controva. Lincho Matos, quien es el cagado de comunicaciones, ha estado diciendo que incluso la autopista Duarte va a ser intervenida, pero no escucho ni veo trabajando el tramo San Francisco de Macorís a autopista Duarte, o mejor conocido como San Francisco de Macorís, cruce de Controva. Eso parece un callejón, pero un callejón, no cualquier callejón, un peligro latente. De hecho, lo hemos dicho aquí, lo repetimos, estamos preocupados con el COVID, pero las estadísticas ya en este año han fallecido, más personas en accidente automovilístico que por el COVID, y precisamente por el deterioro que están presentando nuestras calles y autopistas. Estamos esperando que sigan los trabajos de intervención de la autopista Duarte, en el tramo precisamente Controva a Villa Altagracia. La autopista Duarte es la carretera del terror, no hay señalización, muchos hoyos, no hay iluminación. Bueno, aquí a cada rato presentamos accidentes en la autopista Duarte, pero el tramo que le he dicho, también, eso es un solo hoyo, no se puede transitar. Ojalá que sigan los trabajos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que dirige el ingeniero del IGNE, y ahí está nuestro hermano y amigo Lincho Matos, quien es encargado de comunicaciones. Ojalá que esto se pueda comenzar y termine antes de diciembre, porque otro tema, en diciembre todavía no se sabe, el día primero, el día primero de ahora de diciembre, se termina el estado de emergencia y el llamado a toque de queda. Entonces vamos a esperar, yo pensé que anoche le iban a hacer esa pregunta, si me hubiesen invitado, yo le hubiese hecho esa pregunta de primer orden, que qué va a pasar con el estado de emergencia y el toque de queda. Él habló un poquito, pero no dijo si se iba a continuar, sino que están evaluando. Así que vamos a ver qué va a decidir el Ejecutivo, señor Presidente de la República, Luis Abinader, sobre el estado de emergencia y el toque de queda. Que entendemos que va a continuar, que va a continuar, porque algo que falló el Presidente en decir que tiene el COVID controlado, pero, Dios mío, creo que al Presidente no le dieron un apunte en decirle, señor Presidente, el COVID no lo ha controlado nadie en el mundo. Pero si naciones como Alemania, si Estados Unidos, Europa, no han podido controlar el COVID, ¿cómo? ¿Qué República Dominicana no tiene controlado? No. A diario aquí yo sé de gente que están ya positivos con el COVID, personas que están falleciendo. Y, por ejemplo, ayer el Director Regional de Salud Pública, el doctor Luis Rosario Socias, dio una información, señores, que a mí me atemorizó, en el sentido de que Salud Pública, o sea, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, da una cifra de 116 personas fallecidas, tiene como tres meses con esa cifra acumulada, sin embargo, el director provincial, que es el que está en el día a día y tiene las cifras reales, dice que hay más de 164 personas fallecidas en la provincia de Duarte. Entonces, no sé qué control es que tienen del COVID. Si las cifras oficiales dicen una cosa y las cifras regionales o provinciales dicen otras. Muy delicado. Imagínense eso en la provincia de Duarte. Entonces, para mí, el reporte de Salud Pública tiene problema. No está transparentado todas las cifras. Miren, por ejemplo, cómo está Nueva York. Nueva York está en toque de queda a las 10 de la noche. Cero restaurantes, discotecas, bares, etcétera, etcétera. Entre otras medidas, como el uso obligatorio de las mascarillas, ojalá, póngame el teléfono si no tenemos tiempo de recibir llamadas de Estados Unidos para ver cómo está el tema del COVID-19 en Nueva York. Porque el mejor termómetro son las personas, porque el vecino, el primo, el tío, el hermano que salen a las calles. Yo en las autoridades hay que decir esas cifras porque son las cifras oficiales del gobierno, pero para mí la percepción del pueblo es la que mide precisamente la situación del COVID-19 en toda la República Dominicana y en este caso en la ciudad de Nueva York donde tenemos tantas personas queridas y no queremos y estamos atemorizados de que un segundo brote surja porque sufrimos mucho con el primer brote de COVID-19, perdimos muchas personas queridas, cercanas, tanto en Estados Unidos como aquí en la República Dominicana.